Vale, este será un poco más rápido y así no tendré que gritar como la otra vez. Buenas las tengan, bienvenidos a su sección informativa favorita, hoy tengo algo de prisa, puesto a que les tengo unas cuantas sorpresitas, ugu. Si vos se vuelve a comentar, ugu, yo voy a ir a su casa y voy a apuntar a su aplaquea 58 veces. Bien, comencemos entonces. Nombre del insecto, mosca, nombre científico, muscidad o muscal, tiempo de vida, en su mayoría 7 días. Bueno, estos son igual de culebras que con las cucarachas, sin embargo son más fáciles de deshacerse de ellas. Estas cuentan con sedas sensoriales para detectar si hay algún tipo de peligro y además, sus malditas crías, si se les puede llamar así a esos malditos gusanos de mierda, son capaces de transmitir enfermedades letales como la miasis wea. Ah, jiji, se me escapó ugu. Bien, ahora que podemos hacer para que estos bichos no nos molesten. Primero, laven su mugrero. Segundo, usen raíz azul, créeme lo vas a amar tanto como yo. Bueno, ahora sí, nos vemos en mayo, XD. Wow, no mentías con lo de que ibas a terminar rápido. Te dije que ando jodido con lo de los exámenes y el aniversario del canal, ah, 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 ya. Creo que fue una mala idea darle esos dulces que tenía en el bolsillo. ¡Lenon, ayúdame! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah!